No me la pongo, ya tengo suficiente con este disfraz. Por primera vez llega al público una versión dramatizada de esa operación militar encubierta que consiguió la liberación de 15 rehenes de la FARC sin disparar un solo tiro. Señores, alcanzamos a llegar aquí. Bajamos. Una producción de televisión española, escrita y dirigida por dos españolas y producida por cineastas colombianos. Una serie que ilustra de forma emotiva y cruda lo que ya el mundo conoce. Habiendo recopilado todas las versiones y todo lo que se sabía en la prensa y las entrevistas con muchos de sus protagonistas y contarla de esa manera, de principio a fin. Soy Ingrid Betancur, candidata a la presidencia. Déjenos pasar. Y lo hacen con el drama y el vértigo que la historia real mostró, pero con la ficción y creatividad narrativa que permitiera poner en contexto lo que se ha ido conociendo públicamente de esos seis años de secuestro. Vamos a ver una historia contada sin apasionamientos, donde no se pretende hacer una caricatura de estos personajes, ni como héroes totales, ni como villanos totales. ¿Por qué piensas que a ti te van a tratar diferente? Y pasamos por todo. Yo creo un poco por las vivencias personales, por las emociones, por lo que pasaba en la realidad nacional, las presiones y las tensiones en presidencia. Ya me he acostumbrado, presidente. Para los militares, para lograr algo así de audaz. De la mano de la directora española Silvia Kerr, la actriz Marcela Mar debió encarnar a Ingrid Betancur, cuyos captores vieron en su secuestro una herramienta útil para formular exigencias al gobierno. Yo creo que para cualquier actriz es un lujo personificar una mujer que está viva, que hace parte de la historia actual y mundial, que tiene tantos contrastes, que es un ser humano tan complejo. Así de complejo resultó para sus realizadores poner en escena imágenes que el público ya vio y con personajes de los que, en algunos casos, se conoció poco, como Arias Gafas, carcelero de Ingrid Betancur. ¿No le parece muy raro todo eso? Nos basamos en eso, en que el tipo está detrás de una cámara y empieza a grabar todo lo que ve y así hicimos el personaje. La serie usó solamente actores colombianos y está llena de detalles que buscan involucrar a Televidente con cada personaje que lucha por sobrevivir en una selva húmeda y hostil. ¡Oiga! ¡No tire eso! Fue rodada durante dos meses en condiciones que se aproximaran a las del cautiverio. Estábamos siempre con una enfermera en el ser porque, por si nos picaba una serpiente, un escorpión, o esa lluvia permanente que no cesa, que no puedes ver el sol. Me decía, yo no me imagino lo que fueron seis años si yo ya estoy desesperado y no ha entrado una gota de luz en un día de grabación. Operación Hacke, la miniserie, acaba de ser estrenada en Colombia y en pocas semanas será vista en la televisión de toda Sudamérica, Estados Unidos y España. Sus realizadores esperan comercializarla también en otros países europeos y asiáticos. Para CNN, Asdrúbal García, Bogotá. ¡Gracias!